¿En qué formato deberíamos grabar con nuestra cámara de vídeo? ¿Qué códec deberíamos utilizar para subir nuestro vídeo a internet, por ejemplo? Soy Pedro Terrero, y esto es Creatubes. Y te invito a que te quedes hasta el final, porque te voy a dar la respuesta a esta y a muchas más preguntas. Verás, la mayoría de las cámaras de vídeo que podemos encontrar en el mercado tienen la capacidad de grabar vídeo en una amplia variedad de formatos. Entonces, ¿cuál es el formato que a mí me conviene para mi destino final? Pues esto depende de muchos factores. La mayoría de las cámaras de vídeo, como te decía, tienen la posibilidad de grabar, por ejemplo, en formatos descomprimidos, sin compresión, o en formatos comprimidos. El formato comprimido por antonomasia es el H.264. H.264 es un códec de vídeo que utiliza una bastante fuerte compresión y está especialmente indicado para ser distribuido el vídeo por internet, por ejemplo, para ser subido a YouTube o a Vimeo. Entonces, muchas de las cámaras que podemos encontrar en el mercado actualmente tienen la capacidad de grabar en este formato, no porque sea el formato más conveniente para luego hacer etalonaje, yo que sé, retoque avanzado, etcétera, etcétera, en la edición, porque este formato, como te estoy diciendo, comprime el vídeo, sino que es un formato que es muy manejable y es muy personalizable y se le pueden hacer algunos pequeños ajustes para sacar el máximo de calidad dentro de la compresión que se está aplicando. H.264 es el equivalente a una fotografía en JPG, en formato JPG. Con el JPG estamos comprimiendo, pero tenemos diferentes posibilidades, diferentes niveles de compresión y podemos ajustar un poquito más la calidad de la imagen, siempre teniendo en cuenta que estamos comprimiendo bestialmente la imagen en comparación con la imagen original en formato RAW. Por ello, las cámaras de cine y de vídeo normalmente utilizan formatos comprimidos y formatos no comprimidos. Especialmente, las cámaras de cine, especialmente dirigidas al segmento más profesional cinematográfico, permiten grabación de vídeo, de películas en formatos no comprimidos, como por ejemplo el RAW. Básicamente, lo que hace es generar una ristra de archivos en imágenes que básicamente se corresponde con cada fotograma que estamos grabando. Entonces, esa ristra de imágenes luego la importamos a nuestro programa de edición y podremos hacer una edición mucho más potente sin perder nada de calidad porque no está comprimido esta imagen. Esta imagen, este vídeo no está comprimido, absolutamente nada, y podremos retocar tal y como se ha capturado la imagen en el sensor de la cámara. Entonces, por eso, en los segmentos más profesionales, tenemos la posibilidad de grabar en estos formatos que no aplican compresión ninguna, pero por contra lo que hacen es consumir gigabytes y gigabytes y gigabytes de almacenamiento que tengamos en nuestra cámara o en un almacenamiento externo. Luego también tenemos la posibilidad de utilizar formatos intermedios como ProRes, pero de esto hablaremos un poquito más tarde. La cámara con la que yo estoy grabando ahora mismo, la Panasonic Lumix GH5, es una cámara que permite grabar en H.264, en formato MOV, en formato MP4, en formato AVCHD, pero no permite, por ejemplo, grabar en formato ProRes o un formato, por ejemplo, Blackmagic, B-Row o lo que sea, porque esos formatos descomprimidos están reservados a cámaras de segmentos más profesionales. Teniendo en cuenta que el H.264 comprime bastante la imagen, no es la opción recomendable para hacer un retoque avanzado de color. No es un formato conveniente para trabajar en cine, en películas que se van a proyectar en una sala comercial de cine. Pero, exceptuando este ejemplo particular, lo puedes utilizar casi para cualquier cometido que te puedas imaginar. Pero, al comprimir mucho la imagen en el H.264, lo que tiene que hacer el PC luego es decodificar la imagen porque está ultra codificada para aplicar esa compresión y mantener cierta calidad. Entonces, lo que hace este H.264, el códec H.264, es demandar muchos recursos de tu ordenador para hacer que se pueda reproducir en tu programa de edición de vídeo. Pero, hay un truco mágico en algunos editores de vídeo y es que, por ejemplo, en DaVinci Resolve, la versión Studio de DaVinci Resolve permite decodificar el H.264 y el H.265 con la GPU. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácilmente. Mira, fíjate, tienes que ir a DaVinci Resolve y en Preferencias, en Decodificación, marcar la opción de Usar aceleración por hardware para H.264 y H.265. En concreto, yo tengo aquí la tarjeta NVIDIA, pero si tú tienes una tarjeta ATI, AMD, pues te aparecerá aquí AMD o ATI. Además, hay algunas cámaras que permiten grabar utilizando el códec H.265, que es la versión siguiente de este códec, que está especialmente diseñado para distribución por Internet de imágenes en ultra de la definición. Y llegados a ese punto, la gran pregunta, ¿en qué formato deberíamos grabar con nuestra cámara? Depende. Yo, por ejemplo, para Internet, para YouTube, pues utilizo un preset determinado de la GH5, la Panasonic, que es el H.264 8-bit de color, lo tengo ahí apuntado en mi chuletilla, a 25 FPS y 100 MB. Porque además, teniendo en cuenta que YouTube luego comprime bastante el vídeo, no tiene mucho sentido utilizar, por ejemplo, un ProRes en una cámara o un RAW en una cámara de vídeo, porque luego lo que va a hacer YouTube es comprimirlo. Yo siempre recomiendo, como mínimo, para YouTube, utilizar H.264 para grabar tus vídeos. Pero puede darse el caso de que queramos grabar una película con nuestra GH5 o con una cámara de un rango similar. Por regla general, cuando estamos grabando algo con aspiración más cinematográfica, recomiendo irme a la opción de más calidad que de la cámara. Por ejemplo, en la GH5, el preset de mayor calidad es el de 4K a 400 MB por segundo con una profundidad de color de 10 bits. Toma castaña, es decir, estamos hablando de 50 MB por segundo a una profundidad de color de 10 bits. Es una locura absoluta en términos de almacenamiento. De hecho, es tan locura que no vale cualquier tarjeta SD para grabar estas imágenes que estén captadas en este preset de la cámara GH5. Entonces, por eso, como no vale cualquier tarjeta SD, pues yo me tuve que hacer una tarjeta especial que pudiera grabar en este formato. Después de mucho investigar, me hice con una Sony, de la serie M, de 128 GB, que permiten una velocidad de lectura de hasta 277 MB por segundo y una velocidad de escritura de 150 MB. Es decir, antes hemos dicho, estamos manejando un poco MB y MB. Antes hemos dicho que cuando grabamos en el preset de 4K a 400 MB, estamos grabando a 400 MB, bits, bits, no bytes. Es decir, 400 MB sería el equivalente más o menos a 50 MB. Y en teoría, esta tarjeta permitiría grabar hasta tres veces esta velocidad, esta tasa de bits, ¿verdad? Porque son 150 MB. Pues no. En realidad, desconfía de este número porque cada tarjeta es de su padre y de su madre y hay tarjetas que pueden tener velocidades muy altas, pero luego en la práctica tienen una velocidad más deducida. Esta tarjeta en concreto permite grabar en este formato. Yo no he tenido ningún problema grabando en 4K a 400 MB, es decir, 50 MB, con esta tarjeta en particular, pero con otras tarjetas que tenían, por ejemplo, 95 MB por segundo de escritura, se quedaban sin buffer, sin buffer, a los 20 segundos aproximadamente. Es decir, se cortaba la grabación porque se quedaba sin buffer la tarjeta. ¿Por qué ocurre esto? Porque las tarjetas, esta velocidad de grabación de escritura es muy teórica. Estamos hablando de un entorno súper controlado, pero luego cuando ponemos la tarjeta en la cámara, los contactos, el entorno, etcétera, etcétera, hacen que la velocidad de escritura baje, 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 disminuya bastante y esto luego se traduce en que estos 150 MB luego se quedan en aproximadamente, yo qué sé, la mitad aproximadamente. Yo recomiendo huir, por ejemplo, de las Lexar y acudir a tarjetas de una gama más profesional como por ejemplo esta de Sony. Esta en concreto cuesta unos 100 euros. De hecho, yo me compré la versión de 128 GB porque cuando la meto en la cámara, luego se queda la grabación en unos 45 minutos aproximadamente, aunque luego es más porque es una estimación lo que pone la cámara, pero el relojito me ponía unos 45 minutos de grabación. Pero luego tengo un margen de maniobra mucho mayor a la hora de trabajar con el color grading y hacer cositas más avanzadas de retoque en mis vídeos porque está comprimido, es verdad que estás comprimido porque no deja de ser un modo comprimido, un code comprimido, pero la compresión es mucho menor. En el mundo de la postproducción se diferencia entre formatos de distribución y formatos intermedios. Un formato intermedio es un formato especialmente diseñado para la edición en un programa de edición de vídeo. Este formato tiene una compresión mínima, casi imperceptible, es casi como un RAW, pero tiene un poquito de compresión aplicada que hace permisible un retoque de color mucho más profundo, mucho más elaborado y su utilización luego para trabajar con efectos especiales, etcétera, etcétera. Por el contrario, un formato de distribución es aquel que está especialmente diseñado para su distribución por internet o para ser reproducido en una Smart TV, en un smartphone, en un reproductor, en un proyector, por ejemplo, etcétera, etcétera. Aquí los más famosos son el H.264, como ya he dicho, y también su sucesor, el H.265. Un momento, un momento, un momento. No quedamos que las cámaras pueden grabar en H.264 si es un formato de distribución porque incluyen este formato las cámaras para grabar. Pues porque es un formato muy versátil, es un códec muy versátil, el H.264 y el H.265 porque, pese a que está comprimido, como ya he explicado, se pueden aplicar diferentes niveles de compresión y luego porque existen muchas maneras fáciles de trabajar con este formato sin comprometer la compatibilidad de tu ordenador con este formato. Muchas cámaras de vídeo y de cine son capaces de grabar en formatos intermedios, pero ten en cuenta que este formato nunca, nunca, nunca debería utilizarse para distribución a menos que se nos indique lo contrario. El rey de los formatos intermedios es ProRes, pero tiene un grandísimo inconveniente, es de Apple. Y como todo lo de Apple, es cerrado, no es gratis y vas a tener muchos dolores de cabeza si no estás trabajando en un sistema Mac. Por suerte, existe un formato alternativo muy potente, llamado Cineform, desarrollado por GoPro y liberado como formato de código abierto en 2017. Cineform es, en mi opinión, un formato mejor que ProRes por su compatibilidad y calidad. ProRes, por contra, es un formato que es extremadamente complicado incluirlo en programas de edición de vídeo si estás fuera del entorno Mac. Es decir, si no estás utilizando un Mac con Final Cut, vas a tener problemas para trabajar con ProRes. Otro formato muy extendido es el MXF, que es un formato con el que yo he trabajado muchas veces también en el pasado y que se utiliza sobre todo para exportar vídeos, películas en DCP, DCP, para hacer un DCP, que es el Digital Cinema Package, que es el formato estándar para exportar películas cinematográficas para su exhibición. Pero de eso hablaremos ahora. ¿Qué formato o códec es mejor para exportar? Pues depende del destino del vídeo. Lo primero que debes saber es que tienes que maximizar la compatibilidad con el destino hacia el que va tu vídeo. Por eso no tiene ningún sentido, por ejemplo, exportar un vídeo en H.264 de una película si luego quieres proyectarla en una sala comercial de cine. Los proyectores de cine comerciales solo aceptan el formato DCP o Digital Cinema Package. Este es un formato tanto digital como físico que se usa para distribuir películas. Es el equivalente al clásico rollo de celuloide y es un formato también físico porque la película se guarda en una especie de cartucho con encriptación aplicada. Es decir, una película nos envía en un archivo MKV o MP4 haya lo loco, ya que habría filtraciones a mansalva y esto sería una locura. DCP lo que hace es encriptar una playlist con los archivos de reproducción de la película en este cartucho que es un disco duro cuya seguridad se puede configurar hasta nivel de que se reproduzca una película en un rango de fechas concreto o incluso una fecha concreta a una hora concreta en una sala de cine concreta. Pero, ¿y si lo que queremos es reproducir nuestro vídeo en YouTube o en Vimeo, por ejemplo? Fíjate en una cosita. Cuando reproducimos cualquier vídeo en YouTube y nos vamos a las estadísticas para nerds, veremos que en la inmensa mayoría de los vídeos se usa el códec VP9. Este es un formato de vídeo de código abierto desarrollado por Google para competir con H.265 que por cierto también se conoce como HEVC. Es decir, a veces veremos en lugar de H.265 veremos la leyenda HEVC. Eso quiere decir que estamos utilizando este códec. Y dirás ahora, vale, entonces lo más conveniente es exportar directamente en VP9, ¿verdad? Pues no exactamente, por cuatro razones. La primera razón es que YouTube no sube el vídeo directamente en VP9, sino que lo procesa en un formato intermedio que solo YouTube conoce antes de pasarlo a VP9. La segunda razón es que es más difícil exportar a VP9 que en otro formato. En formato H.264 o H.265 están súper mega estandarizados, súper mega extendidos y cualquier editor de vídeo puede exportar en estos códecs, con estos códecs. La tercera razón es que YouTube no acepta directamente formatos en VP9, vídeos que estén en este formato en VP9. Y luego hay una cuarta razón y no menos importante y es que hay navegadores que no son compatibles con VP9. Así que YouTube lo que tiene que hacer es mostrar una versión diferente de estos vídeos. Así que dicho esto, recapitulando, los mejores formatos para trabajar con vídeo y exportar vídeo es DCP si queremos trabajar con películas comerciales, en salas comerciales, ProRes o Cineform para formatos intermedios y H.264 o H.265 para trabajar con vídeos que vamos a distribuir por internet o reproducir en dispositivos de uso común. Desde nuestro programa de edición de vídeo podremos trabajar con los formatos que ya he mencionado aquí, sobre todo con H.264 y H.265 que son los formatos más amigables, por así decirlo. Empezando por DCP, este es un formato un poquito más tiquismiquis y que no está al alcance de todos los editores de vídeo, sino que está en aquellos que van dirigidos a un segmento más profesional. Estamos hablando de Premiere Pro, DaVinci Resolve, Avid Media Composer, etcétera, etcétera. Final Cut, etcétera, etcétera. Voy a explicar cómo se hace la exportación en DCP en DaVinci Resolve porque es el programa que más sencillo me parece para trabajar con este formato. Fíjate que en la pestaña de entrega, si seleccionamos H.264 Master, tenemos la posibilidad de exportar en otros formatos que no son H.264. Por ejemplo, tenemos en exportar vídeo, tenemos formato DCP. Después del formato DCP vamos a utilizar el códec KKADU-JPG2000 y si te fijas, aquí el tamaño mínimo que vamos a tener es 2K DCI. ¿Por qué vamos a tener 2K y no 1080? Porque el DCP, la resolución mínima que permite es 2K. Entonces seleccionaremos el formato conveniente para nuestro trabajo y luego le daremos a agregar a la cola de procesamiento. Fíjate que aquí me aparece una advertencia diciendo que este vídeo está a una resolución menor pero para este ejemplo vamos a utilizar este vídeo que está en 1080 para que lo veamos cómo funciona. Le damos entonces a agregar. Fíjate también que tenemos la ubicación aquí seleccionado de playa, es decir, el disco duro D y tenemos un directorio playa. Esto es importante porque dentro de este directorio va a crear el sistema de archivos, el playlist, la playlist por así decirlo, de este DCP. Entonces cuando le demos a agregar a la cola de procesamiento le damos a renderizar y se va a generar este DCP. Fíjate que incluso ha cambiado el espacio de color. Entonces lo que está haciendo es convertirlo al formato, al espacio de color de DCI. Cuando hayamos terminado con el proceso de exportación nos iremos al directorio donde ya hemos creado nuestro DCP y aquí si te fijas tengo la carpeta de sin título que se corresponde con el nombre que yo lo había puesto aquí. Bueno, que no lo había puesto porque tenía puesto de sin título. Pero aquí veremos la carpeta que hayamos generado nosotros con los archivos que meteremos dentro del DCP para poder luego meterlo en el archivo en lo que sería el disco duro que luego se meterá a sí mismo en el proyector de cine de una sala comercial. Luego tenemos los formatos intermedios. Vamos a poner por ejemplo que quieres exportar tu trabajo, tu proyecto para ser reproducido en el ordenador de una persona que esté haciendo el VFX, por ejemplo, los efectos visuales. Tenemos ProRes por un lado y tenemos también Cineform. ProRes, como ya te he dicho, a menos que utilices Final Cut o Premiere Pro en la versión 2018 en adelante, no podrás trabajar con ese formato a la hora de exportarlo, pero sí podemos trabajar con Cineform. En DaVinci Resolve lo que haremos será seleccionar en lugar de formato DCP, seleccionaremos QuickTime y luego en Encode, en lugar de H.264, seleccionaremos GoPro Cineform. Y luego ya por último tenemos la gran estrella, el H.264, el formato que utilizaremos para exportar nuestros vídeos a Internet, para YouTube, para Vimeo, etcétera, etcétera. H.264 o H.265, como ya te he dicho anteriormente. En el caso de H.264, yo no me complico la vida, yo normalmente utilizo este códec o H.265 para exportar mis vídeos desde DaVinci Resolve y para ello utilizo básicamente el preset que viene ya predeterminado, el ajuste predeterminado que viene para YouTube. Normalmente, la mayoría de los, me atrevería a decir que el 99% de los programas para editar vídeo tienen ya un preset especial para YouTube y otro especial para Vimeo para exportar en H.264, así que no te complique la asistencia y exporta utilizando estos códecs y este preset especial para YouTube y para Vimeo porque son los que luego YouTube y Vimeo van a entender mejor a la hora de procesar el vídeo. En DaVinci Resolve yo lo que hago aquí es seleccionar YouTube básicamente y arreando. Básicamente. Puedes seleccionar por ejemplo que en lugar de QuickTime utilice MP4, esto es simplemente el contenedor y luego puedo utilizar o H.264 o H.265. DaVinci Resolve en la versión estudio permite la exportación de vídeos en formato H.265. ¿Por qué recomendaría yo H.265 y no H.264? Para YouTube. Porque yo aprecio que tiene mejor calidad con la misma tasa de bits ya lo he explicado anteriormente yo veo que mis vídeos aunque estén grabados en H.264 y luego el exporte H.265 con esa tasa de bits en H.264 tengo menos calidad que con H.265 así que si tienes esa posibilidad exporta siempre en H.265 para mejorar aún más la calidad final de tu vídeo a la hora de subirlo a YouTube. Así que nada más espero que te haya resultado útil este vídeo este vídeo súper largo y espero súper completo que hayas llegado hasta el final porque te interesa realmente lo que estoy hablando el tema de lo que estoy hablando y si es así si te ha resultado útil este maravilloso mundo de los formatos de vídeo déjame un like déjame un like también déjame un like o dos o tres o los que sea o los que puedas agítalo también para redes sociales es decir el espacio para que todo el mundo se entere de la buena nueva de Creatubes y también si quieres aprender mucho más sobre edición de vídeo formatos cine audio música dale este botonazo de aquí dale este botonazo que nos muerde no pasa nada no botas mire, mire, mire aquí lo tienes aquí lo tienes aquí lo tienes y dame también un campanazo pling cling, cling, cling para mantener tanto de las novedades que se van cociendo aquí en Creatubes nos vemos en un próximo vídeo chao aquí lo tienes chen, cling, cling aquí lo tienes chen, cling